Bueno chicos, soy Samaelin, este año vamos, bueno el primer año que vamos a la nueva cruzada con Stam, así que vamos con juegos, vamos con arcade y con mucho, mucha entretención. Nos va a acompañar sobre Kael, el negro, Balecero, el famoso mongolí con llamas, Bayer Revenge y otros chicos más que nos van a acompañar en el Stam animando y lograron hacer un streaming las 24 horas que dura el evento. Así que ese streaming no se va a cortar, va a ser totalmente continuo, así que nos va a enfocar cuando estemos durmiendo, cuando estemos cabeceando, etc. Y de por sí va a haber torneos de todos, de todas las consolas que vienen ahí y todos los juegos que vienen ahí. Son algunos de los, digamos tenemos unos mini torneos, sí, de los juegos que están presentados en el player, pero van a haber dos, sigue nomás, sigue nomás. Van a haber dos torneos, al menos oficiales, que eso está por verse todavía para caer en el premio. Así que... Va a deporte gráfico que va a ser la cobertura gráfica del evento, que va a ser una ronda grabando y sacando fotos a todos los stands y a la mayoría de los eventos que se hagan allá también. Ya, lo importante, lo importante, la gente, ¿cómo puede llegar hasta ahí? ¿Qué indicaciones le dais para que tenga que llegar ahí? Para llegar, la forma fácil es llegar al metro de la Universidad Católica y bajan por Portugal. ¿Y de ahí llegarían? Sí, tienen que bajar, son unos 5 o 10 minutos a pie, igual no es tanto, son un par de cuadras. Pasado a la puesta central, el Marín con Portugal. Ahí van a cachar dos edificios grandes y una placita abajo, ahí está la universidad. Así que cabros, a ver Revench, ¿queréis decir algo para que la gente sepa que erís vos? Que se animen nomás, que vaya harta gente y ojalá la vaciamos en la raja nomás, y nada, no creo como chuchas van a perder. Me imagino que es bastante grande la universidad, así que imposible perderse. Así que putas cabros, vayan, yo voy a estar allá, si la gente nos quiere venir a saludar o no nos tenga miedo, así que vamos a estar putas, vamos a estar ahí para ayudarlos, ¿cachai? Y vamos a estar jugando con ustedes y todo el wey. Un poco de caso, si los chicos nos muerden, así que vamos a tener una cajita para los regalos para el negro. Dale, dale, la cajita para regalos. ¡Hueos que se quedan dormidos para dar la raja a los hueones, ah! Vamos a rayar, vamos a tener los plumones y toda la wey. Bueno, en esta parte también tenemos a nuestros oficiadores que nos projeron de para el evento. La telareña de Zoe con toda la movilización y comida que vamos a tener allá. Los feos burgos que se va a poner con un par de medallas para los torneos. Cerveza 1313 que se pone con una cerveza artesanal esplicita para después del evento. Sí, para después del evento, por si acaso. Nuestra familia que nos hace el apoyo completo para el evento. Así que, bueno, si... Samael, si alguien tiene duda, si alguien te quiere preguntar algo, ¿dónde te tiene que contactar? En Facebook, en... bueno, en facebook.com.zamael.cl o también la telareña de Zoe o en la página de Necromancia, www.necromancia88.com. Todo eso va a ir en la descripción del video y obviamente ahí lo va a llegar a mi página que ahí les va a explicar todo si tienen dudas, así que anímense. Eso, por la entrada sale Don Duca, hay preventa hasta creo que hasta la tarde del viernes, aunque no estoy seguro de que creo que la preventan a este jueves solamente. A 1500, que la pueden encontrar ahí en el Molchino, en San Diego con Alonso de Valle y en la Guild Dreams, ahí arriba en Provivencia. ¿Quieres que esté claro bien dónde se tienen que comprar las entradas y todo? Sí, también en la página va a estar especificado donde pueden ir a comprar las entradas. Ah, y otra cosa, Zoe... Dime. Tú hablás sobre los chicos de regiones, ¿qué? Ah, sí, los chicos de regiones inscribiéndose en correoinfo arroba lanuevacruzada.cl, cuando lleguen, pueden pagar 1500 pesos la entrada. Todo eso va a estar en la página para que lo sepan los cabros de regiones que pueden pagar 1500 si son de afuera, siempre y cuando manden sus datos a esa dirección de correo. Ya, así que queda eso nomás y por último. No, porque es para indicarles que solamente no estamos nosotros como están, sino que van a haber muchos expositores. Ah, claro, claro. Y es para que se animen porque también van a haber tiendas que van a vender cosas, peluches, hay juegos de rol. También comida. Eso puede conversar la Zoe. La Zoe les puede indicar más sobre el tema de juegos de rol. Ya, pero eso va a ser... Desde eso va a ser, para que no alarguemos tanto el video. Va a ser cortito. Ah, para la gente, puede llegar el viernes a las 8, desde esa hora aparte, o puede llegar el sábado. Nooo. 8 de la tarde, no va a llegar a las 8 de la tarde. Nooo, ¿quién va a llegar a las 8 de la mañana? Pero pueden llegar desde las 8 de la tarde, o el sábado va a contar de la hora que se le pare la raja venía el sábado en realidad. Sí, exacto. Pero este evento dura hasta las 7, es el tiempo límite. El sábado está las 7. La tarde, a los 7 de la mañana. Se corrió. Así que, eso nomás, cabro. Cualquier duda, ahí está toda la información, me la hacen saber. Eso, adiós. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Ya revendí algo. No seas maleducado. ¡Chau, cabro! Y vayan, marigones. ¿Sue bien? ¿Sue bien? Los esperamos a todos. Y esperamos que sea un éxito. Ya. Y vamos a tener un invitado especial. Ya. Cuídense, chao. Buenas tardes, tío. Adiós. Chao. Vamos a ver.